Nada ni nadie en el pasado, mi corazón se hizo nuevo a tu lado Una emoción tan especial, un sentimiento natural Después de tantos años Y amándote, te encontré Buscándote, te encontré Camina conmigo A tu lado y en mi lugar Tus palabras son mi verdad Camina conmigo Quiero ser tu otra mitad Compartir la eternidad contigo Dame tu mano amor Y camina conmigo